Yo tengo 30 años haciendo periodismo y no sé, como tú eres una intelectual que ha vivido y ha estudiado este fenómeno durante mucho tiempo, quizá tiene más elementos que yo, pero como testigo de todo esto yo nunca había visto un nivel de agitación tan grande como el que hay ahora, yo no sé si va creciendo eso o es que yo estoy más en el candelero No, es que totalmente estás, por supuesto, en lo correcto, pero quiero aprovechar para hacer un autoexamen público, un autoexamen el resultado de un autoexamen que agradezco a la Universidad del Santuario haberme permitido publicar mi libro al ver justamente este repunte de antiahitianismo cuando yo cubrí la muerte, los funerales de José Francisco Peña Gómez por mi historia familiar, vengo de una familia reformista, nunca he sido de ningún partido pero tenía unas grandes confianzas en ser personaje, pero creo que logré hacer un trabajo objetivo cubriendo los funerales de Peña Gómez y luego que he desaprendido esa historia que me han enseñado que puedo decirte que es parte de mi proceso de decolonización mental me declaro peñagomista tardía es decir, he aprendido cuál ha sido el rol fundamental de Peña Gómez en la política dominicana y creo que el momento es propicio para reforzar lo que dices de que la propaganda antiahitiana de la que Peña Gómez fue, incluso no se pudo decir que él era haitiano porque era un alma de doble filo o sea, que era de ascendencia haitiana porque era insultarlo como si ser de ascendencia haitiana fuese un insulto o sea, todo este acelere esa concentración de antiahitianismo tiene, como ustedes saben mejor que yo que viven aquí bueno, yo estoy reiniciando mi vida aquí pero que, o sea, ustedes están así empapadísimos es todo parte de un proyecto de permanencia en el poder o sea, es el chantaje el chantaje que se hace a la población con esto de la fusión es solamente una estrategia política para, a través de desvirtuar los hechos mantener una noción de peligro que es absolutamente el peligro somos nosotros nosotros somos los que estamos sistemáticamente destruyendo la economía haitiana o sea, tenemos los recursos para hacerlo y lo estamos haciendo ellos dependen cada vez más de nosotros entonces me voy a repetir pero tal vez voy a redecir lo mismo no hay otra vez porque es para mí muy obvio es completamente obvio que la manipulación es solo eso no hay que fusión y si vamos a la historia y las ocupaciones norteamericanas que hemos tenido que han durado más en Haití de 1915 a 1930 y pico siempre se me olvida el 30 y cual 35 o 34 los historiadores siempre en ambas partes hablan de la ocupación como fenómenos individuales o sea, de cada país pero nos ocuparon a todos y los primeros y más interesados en antagonizar nuestra relación con Haití fueron los Estados Unidos y eso el último país que reconoció la independencia de Haití fueron los Estados Unidos el país más anti-haitiano del mundo son los Estados Unidos es decir Thomas Jefferson es el promotor de ese lugar común de la historiografía mundial que es que la revolución haitiana es un fracaso la revolución haitiana no es un fracaso es un gran triunfo de los pueblos oprimidos sin embargo mira si no es verdad pero es justamente hay un ensayo de Silvio Torres allá maravilloso que es sobre el anti-haitianismo norteamericano es comparativo con el nuestro el único problema no el único o sea lo más saliente de esto es que nosotros seguimos repitiendo lo que decía Thomas Jefferson hace tanto tiempo pero en realidad los Estados Unidos ellos son los principales promotores de fusión para nada si lo que se ha hecho todo el tiempo es capitalizar nuestros antagonismos ellos son los que empezaron a traer braceros personas trabajadores que braceros me parece una expresión terrible pido disculpas por repetirla trabajadores de la caña fueron ellos los primeros que lo empezaron a traer con sus ingenios aquí los empresarios del azúcar aquí ciertamente entonces es todo un tramado de mentiras que a todos los niveles se reproducen sobre la presencia haitiana en nuestro territorio esta es una nosotros tuvimos una sentencia del tribunal constitucional que despojó de la nacionalidad a miles de dominicanos por su sentencia haitiana después de eso se produce como un recrudecimiento de esa campaña y estas maneras finalmente buscan una salida política república dominicana quizás como como nunca antes pocas veces la vimos en prácticamente todos los diarios internacionales y de mala manera fue precisamente por eso pensar que el consejo de seguridad de la organización de estados americanos se reunió a propósito de esa sentencia decía el secretario general de la OEA dominicanos que un día se levantaron y descubrieron que ya no lo eran es un problema complejo se interesó las naciones unidas aquí estuvo el secretario general de las naciones unidas los diarios europeos dieron difusión a esta situación y se ha llegado a una especie de arreglo remediar la cosa con una ley que está ejecutándose en este momento pero que sigue siendo difícil ¿cuál consideras cómo nos ven desde fuera tú que has estado fuera de este país en república dominicana generalmente en los foros internacionales sus diplomáticos y el presidente hablan de esa visión injusta que de nosotros se tiene entonces bueno primero cómo nos ven la consideración de que es injusta y cómo superarla sería sería como parte que me gustaría ¿puedo ser coloquial? sí por supuesto barato me lo hallo sí barato me lo hallo o sea me parece de un cinismo este esplendoroso por ser cínica que todavía se quejen sí nosotras y nosotros que hemos tenido una visión de futuro y de solidaridad en el espíritu de Jack Dios Renaud de Antonio Locuar Artiles y de mi propio padre Alfonso Locuar de mi abuelo George Augustus Locuar Stamets Don Georgie las personas que hemos tenido una trayectoria probadísima ¿no? de relación armoniosa con nuestras contrapartes en Haití ya estamos todos y todas en el mismo cajón esta es una cosa poco egoísta tal vez admitir pero eso es una tragedia personal para mí el hecho de tener que dar la cara por una decisión como esta tan tan ridícula y monstruosa la de las sentencias 168 13 yo lo lo califique como como una bomba atómica como un Hiroshima los efectos de esta sentencia son los mismos de la masacre son eternos nunca se nos va a borrar como pueblo que hicimos eso es que es que no se dan cuenta de la barbaridad que han hecho para toda la vida para este país nunca se va a borrar de nuestra historia la sentencia 168 guión 13 alguien decía que nos persigue como la sombra del cuerpo generaciones vendrán y continuará para siempre y no hay manera de curar lo que hirió si mi trabajo y gracias por decir esa palabra tan tan fundamental ese verbo para mí el curar porque estoy trabajando con esta idea de la de la sanación dentro de las estéticas de coloniales o sea estoy reasumiendo algo que intuitivamente he desarrollado en proyectos de arte este libro es un proyecto de sanación es el primer libro sobre la migración dominicana en Haití y mi intención con él este libro es el que tiene el director un Haití dominicano es el primer y único libro que se ha publicado sobre la presencia dominicana en Haití aquí lo encontramos la gente lo puede encontrar si por supuesto está en todas las cuestas está en todas las cuestas desde el año pasado y mi intención fue desde sus inicios que no saquen un libro bueno como reportera de rumbo del listing diario del Miami Herald son los que aparecen allí esos trabajos fue mostrar la vida cotidiana de personas dominicanas viviendo en Haití y creo que cuando la gente se se empapa con el contenido la reacción siempre es de sorpresa y como y bueno la misma que yo sentí cuando en mis primeras visitas creo que sí todo merece ser sanado yo me merezco ser sanada de esta dominicanidad herida que me han dado y me dedico constantemente a curarme a mí misma de este atropello porque el atropello de la sentencia 168-13 me concierne en todos los aspectos de mi vida y en mi trabajo profesional en Haití es realmente imagínense la se pueden imaginar lo difícil que es para mí lidiar con mis colegas allá con esta con esta mancha indeleble para citar a Juan Bosch ¿no? es realmente una urgencia y tengo proyectos a largo plazo pero de inmediata realización porque como les comentaba al principio estoy estableciéndome de nuevo en el país en la costa norte donde es mi familia de Puerto Plata y tengo proyectos muy muy concretos para contribuir seguir contribuyendo a este aspecto de sanación que viene para mí siempre catalizado a través del arte la cultura y el diálogo recurrir al humor ¿no? yo pienso que lo que deberíamos bueno yo pienso tal vez podría hacerme de algún nicho como como persona creativa es dando preparando seminarios sobre el sentido del ridículo es decir como hemos perdido tan drásticamente el sentido del ridículo creo que podría ser algún tipo de no sé de seminarios incluso online ¿no? como reconocer su carencia del sentido del ridículo porque ¿qué vamos a hacer? o sea es que son ¿cómo uno empieza a siquiera a abordar una barbaridad así? o sea el hecho de que haya gente representando cualquier país diciendo ese tipo de disparate es realmente muy sintomático muy revelador del deterioro del deterioro intelectual moral ético que estamos viviendo o sea ¿qué te puedo decir? me parece algo fuera tan absurdo no traté pero yo soy el embajador de Estados Unidos con lo de la fusión hay tantas cosas que están pendientes yo como vas a estar aquí ¿piensas de hacer el periodismo en la República Dominicana? nunca lo he dejado de ejercer ah bueno estoy estoy muy muy decidida a hacer espacios de sanación a través del periodismo y del trabajo cultural que siempre he hecho con con mucha optimismo y muy consciente de los de los de las de los grandes retos y si hay personas como ustedes que siguen siendo una referencia en el en el gremio pues y me han dado esta increíble oportunidad de compartir mi forma de ver esta problemática pues creo que este es de calentamiento porque yo he seguido publicando en acento pero no he estado así como están ustedes pero ustedes son mi modelo así es que no para nada gracias el honor es nuestro muchísimas gracias y esperamos que esta sea la primera de muchas veces ya que estás acá en la República Dominicana muchas gracias